¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar. ¡Basta! Dejen esa blusa en paz o verán lo que les espera. ¡Suelta esa blusa! ¡Yo me la quiero poner! Me la regalaron a mí y hoy la voy a usar. Paren, por favor. Me van a explicar cada una lo que está pasando. ¡Esa blusa es mía! ¡Tú dijiste que me la ibas a prestar! Si la quieren de regreso, deben tranquilizarse primero, para que puedan dialogar y llegar a un acuerdo. Está bien. Como es mía, yo me la pongo hoy. Si quieres, te la presto mañana. Bueno, y yo te presto la bufanda que tanto te gusta. Sí, es un trato. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Tanto tiempo, ¿cierto? ¿Echan de menos el colegio? Yo lo echo de menos a ustedes. Pero ahora tenemos esta sorpresa que todos los lunes nos vamos a juntar con una clase de religión y orientación para que ustedes la puedan practicar en su casa. Eso es lo más importante. Bien, yo les doy la bienvenida. Bienvenida a todos los niños del Colegio Campo de Maipú. Felicito a todos los niños que han ido trabajando en sus tareas. Y también yo espero que se hayan acordado de hacer sus oraciones, ¿cierto? ¿Ustedes ya vieron el cuento que mandamos y que ustedes hagan de ver? ¿De qué se trataba? ¿Adivinaron el tema de hoy que vamos a ver en esta clase? Habían dos hermanas peleando. Llega la mamá, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó ahí? ¿Te gustó lo que pasó en el cuadro 1 o en el cuadro 2? ¿Cuál era la actitud correcta? Bien, de eso vamos a hablar hoy día. ¿Adivinan qué es el tema? Miren, vamos a ver el tema de hoy que es el diálogo. El diálogo, niños. ¿Ustedes saben lo que es el diálogo? ¿Conocen esa palabra? ¿La habían escuchado antes? Es uno de los valores de nuestro colegio, el diálogo. Entonces, hoy día vamos a ver cómo podemos practicarlo en la casa, con la familia. Entonces, vamos a ver la definición de qué significa el diálogo. Veamos lo que dice el diálogo. Dice, ¿no es cierto? Que es un intercambio de información entre dos o más personas encaminadas a buscar algún tipo de acuerdo entre las partes. O sea, niños, tienen que haber dos partes. Una persona frente a mí, una persona o un amiguito frente a ti, ¿ya? Ahora, no todos saben dialogar bien. Y eso es lo que vamos a aprender hoy día. ¿Cómo podemos empezar un diálogo? ¿Ya? Vamos a ir viendo. Por ejemplo, yo no puedo llegar y entrar a un grupo a conversar. Yo tengo que saludar. Hola, adiós, buenos días, buenas tardes, buenas noches, gracias. De nada, por favor, discúlpame, con permiso, lo siento, ¿te ayudo? Hola, ¿vieron las palabras, niños? Uno cuando va a conversar con alguien, va a dialogar con alguien, uno se presenta o uno saluda y se despide. Hay todo un hábito de cómo comportarse. Entonces, las formas de saludar son las palabras mágicas para que el diálogo funcione. Ahora vamos a ver, mira, vamos a ver unos trucos para mejorar el diálogo. ¿Tú conoces los trucos para mejorar un diálogo? ¿Te ha ido bien conversando con las demás personas de todas las edades, con los tíos, con los primos, con los hermanos, con los papás? ¿Te ha ido bien o te ha ido más o menos? Entonces, hoy día vamos a aprender, ¿ya? Bueno, vamos a ver. Para comenzar un diálogo. Allá nosotros tenemos en el dibujo nubes de pensamiento. Yo si voy a comenzar un diálogo, primero tengo que pensar lo que voy a hablar. Porque si yo no tengo nada claro, ahí como vemos a los niños que están con signos de pregunta, si yo no tengo nada claro que voy a hablar, puedo equivocarme y hablar de mala manera. Me puedo dirigir de mala manera. Y ahí también es importante para comenzar un diálogo, esperar nuestro turno para hablar. ¿Qué pasa si yo no espero mi turno, niños? ¿Interrumpo? ¿La mamá está hablando con el papá y yo interrumpo el diálogo de ellos? ¿Eso está bien? O, por ejemplo, cuando están mis hermanos o mis primos y están conversando y yo no estoy en la conversación, es bueno llegar a interrumpir, ¿no? ¿Cierto? Entonces, acá aprendemos que nosotros primero vienen los pensamientos, ¿no es cierto? Después, ¿qué viene? Que uno tiene que esperar su turno. Porque si todos hablamos al mismo tiempo, ¿funciona? No funciona. Mire, veamos acá, ¿qué pasaría? ¿No es cierto? Mientras consistamos en el diálogo, debemos dar oportunidades a todos. ¿Qué quiere decir esto? Miremos el primer cuadro. Ahí tenemos una familia que está en el living de la casa compartiendo. Y ahí nos damos cuenta que el papá está hablando. Y cuando el papá habla, todos escuchan. O si un hijo estuviera hablando, todos escuchan al hijo, ¿cierto? Veamos la otra foto. Ahí tenemos una familia que no sabemos si está antes de almorzar o después de almorzar. Y están conversando. Y todos están escuchando con atención a la mamá. Porque es muy importante en la familia, sobre todo hoy que estamos en nuestro hogar. Y no podemos salir por este virus, ¿no es cierto? Que tenemos acá en Chile y en todo el mundo, niños. Muchos niños de todo el mundo están viviendo lo mismo que tú. Entonces tú debes colocar de tu parte. Con harta gana, con harta voluntad. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente imagen que nos habla del buen diálogo. El buen diálogo transforma una conversación, niños. Mira, ahí tenemos una mamá que está conversando con su hijo pequeño. Y están haciéndolo bien, ¿cierto? Después vemos unos padres que están con un hijo preadolescente, ya más grandecito. Y él como que no quiere escuchar, niño. Está así con los brazos cruzados, entregando un mensaje de que como que no quiere hablar. Y acá tenemos a dos adultos discutiendo. Y eso pasa en nuestra casa, ¿cierto? ¿Pasa en nuestra casa, papito? Sí, pasa. O pasa con los tíos o con los hermanos grandes también. Bien, ¿es normal eso a veces? Sí, es normal. Pero ¿qué debemos nosotros ahora? Tener mucha voluntad es mejorar esa relación. Porque ahora estamos todos los días en la casa. Y nosotros debemos saber cómo dialogar. Toda la familia tiene que poner de su parte. Porque es súper importante para que haya armonía en el hogar. Vamos a la siguiente que nos habla de la acción comunicativa. Acá nosotros, la acción comunicativa, podremos desterrar la violencia. Y construir una comunidad más justa, más digna y solidaria. Con todas las personas que nos rodean. Ahí vemos personas alegres que van a hablar. Van con una disposición de hablar de buena manera. Ahí tenemos unos niños que están dialogando. Y ellos están dialogando y están respetando los turnos, ¿no es cierto? Se escucha. Y acá tenemos a unos niños que van a empezar a hablar. Pero parece que hay alguien que no quiere hablar de buena manera. Está como enojado. Y tú has estado a veces así, niños o niñas. A veces nosotros nos enojamos. Y es la mejor manera de poder conversar. Si nosotros vemos que alguien se nos acerca. Y sabemos que viene enojado. ¿Qué hacemos nosotros? Es mejor no hablar con esa persona. Sino que esperar un ratito. Porque tiene que calmarse. Porque eso puede provocar, ¿no es cierto? Una discusión, una violencia verbal. Y no queremos eso, ¿cierto? Porque menos ahora que estamos tan encerrados. La familia se tiene que querer más. Se tiene que amar más y respetar más, ¿cierto? Bien. Vamos a ver el mensaje para esta semana. Lo volvemos a repetir, niños. ¿Me ayudan a leer? Sé siempre un instrumento de diálogo y de unidad en tu familia, en el trabajo y entre tus amigos. ¿Qué les parece el mensaje, niños? Bonito el mensaje, ¿cierto? Hoy día en la clase de religión aprendemos cómo dialogar. Una de las virtudes de nuestro colegio. Y vamos a ir viendo muchas más. Entonces, llegamos al final, ¿no es cierto? Y vamos a entender que es súper importante el diálogo. ¿Quién se anima a esta semana a poner esas ganas, esa voluntad en su corazón de poder dialogar con todos? A ver si alguien se anota en una libretita, en un cuaderno, dice, a ver, hoy día peleé con mi hermano. No, hoy día conversé con mi hermano. ¿Ya? ¿Así lo vamos a hacer? ¿Les parece, niños? Bien, pasemos a la siguiente. Mira lo que dice. Bueno, estamos en pandemia. Mira la mano del niño con microbio. Qué feo, ¿cierto, niños? Por eso, como estamos en pandemia, lávate las manos. Tienes que durar unos varios segundos ahí con el jaboncito, ¿cierto? Lavarse las manos antes de comer, cuando toco al perro, cuando salgo, cuando toco algo que no corresponde. Me lavo las manos, ¿para qué? Para tener mis manos limpiecitas. Muy limpiecitas. ¿Quién va a lavarse las manos? ¿Quién dijo yo? ¿Y quién nos...? Mira sus manos, ¿las tienen limpias, niño? Hay que revisar sus manos, ¿ya? Bueno, y entonces, ahora, la meta así como de estar todos sanos y cuidándonos, en familia, juntos lograremos vencer al virus que nos está atacando, ¿cierto? Todos como familia debemos poner de nuestra parte. Y esta ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Acuérdate que nos vemos todos los lunes de ahora en adelante. Y te mando un beso, un abrazo, cuídate y practica el diálogo. ¡Chao!